en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Sous-titrage ST' 501 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 Pero me parece que se exagera cuando se habla de guerra y cuando se nos pone al mismo lado del oficialismo. Acá yo no he visto que Mauricio dijera que Horacio... Mauricio lo acaba de decir. Macri dice, dio por terminada la crisis en el PRO para no afectar a Juntos por el Cambio como fuerza política, pero advirtió que Larreta no respetó a Vidal y a Bullrich. Digamos, como que lo da ya por claro. Hoy cuando salió de la Rural lo dijo. Digamos, como que no es algo que le haya gustado. Y tal vez muchos, o sea, consideramos yo también, siendo periodista, también considero que la culpa no es lo de los medios que dicen que hay una guerra. Es que no podemos equipararnos en cuanto a la pelea interna con lo que es el oficialismo en este momento. Y a la gente está muy desgastada, estamos todos los ciudadanos, estamos tan desgastados que de nuevo tener otra fricción más es como que nos agota a todos, ¿no? Esto es, me parece, la crítica que uno puede hacer desde adentro y que también hay que hacerla. Si también queremos elecciones y decimos, somos tan amplios para todos, también tiene que haber una aceptación de la crítica, que no era el momento, que no fue atinado lo de Larreta y que, bueno, obviamente la gente, por lo menos los porteños, estamos bastante en desacuerdo, ¿no? Hablo desde la gente que yo conozco que me rodea, a mi microclima. No, sí, 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 pero es así. Fernando, se habla mucho del equipo y del programa. ¿Qué podés decir de esto? Para mí, el equipo y el programa, para mí, es tener las ideas y de ahí las puede instrumentar gente que esté capacitada, pero no decir, Patricia no está mostrando el equipo. Me parece que... Bueno, a mí me parece que la gente que rodea a Patricia Bullrich conforma un equipo potencial que se terminará de completar y se irá defendiendo con el tiempo. Me parece, por ejemplo, que Luciano Laspina es un gran economista y un personaje muy valioso, me parece que es Federico Pinedo, también en los temas que tienen que ver con relaciones internacionales. En ese ámbito, perdón, en ese ámbito no te excluyas vos, que vos mismo también sos un... Bueno, yo estoy trabajando en temas que tienen que ver con cultura y con Mercosur, que son dos de los temas que siempre he trabajado y también estamos tratando de aportar ideas, vos sabés, en el ámbito jurídico también hay mucha gente. Digo, me parece que se repiten cosas a nivel del periodismo que no tienen demasiado fundamento, que tienen fundamento en toda una serie de prejuicios. Yo escuchaba acá, viniendo para acá, no voy a hacer el nombre del periodista, quejándose de la falta de programa. Dice, pero la oposición se dedica a pelearse y no tiene propuestas. Un minuto antes, él mismo acababa de dar la noticia de la presencia de todos los candidatos a presidente, junto por el cambio, en la rural, frente a empresarios y sectores importantes, explicando cuáles son los programas. Termina de pasar eso y pasa a decir que la oposición no tiene programa. Entonces, me parece que es toda una serie de lugares comunes. Y déjame decir una cosa más. A mí me tiene un poco cansado este tema de que todos son iguales porque todos quieren el poder. La verdad es que si yo leo una crítica, le haría la oposición al peronismo, no es que han querido el poder, sino que no lo han querido. Por eso el peronismo, que tiene una base dura de partidarios de un 20% de la población, no más, y creo que soy generoso, y que tiene un consenso que a veces llega al 50% de votos, perfecto, pero que es la mitad del país, ha gobernado el 80% del tiempo. Porque el peronismo sí tiene vocación de poder. El problema de la oposición no es que tenga demasiada voluntad de poder, es que durante mucho tiempo no la ha tenido y por eso nos han gobernado los muchachos y por eso nos va como nos va. Ojalá, yo aplaudo que los líderes políticos juntos por el cambio, se preocupen por el poder, quieran construir por el poder, hagan claras cuáles son sus propuestas, digan por qué les parecen buenas las propias y mejores que las de los demás, y eso de todo el mundo lo llaman democracia. En la Argentina parece que causa escozor, hay gente que después te dice, ah, pero siempre eligen los candidatos a dedo, en una mesa de cuatro, y ahora te piden eso, ¿cuál es el líder juntos por el cambio y cómo quieren que lo elijamos? Eligen las FASO, si no es a dedo, no era que nos estábamos en contra de elegir a dedo. Bueno, me parece que se dicen muchas cosas muy contradictorias y sin ningún tipo de información, sobre todo, no tanto por la gente, sino por los periodistas y analistas políticos que deberían estar un poquito mejor informados. Sí, el punto fundamental también tiene que ver con que hay mucho hastío y hay hastío de la política en general, entonces después se envuelven a las distintas fuerzas que integran juntos por el cambio en esto, ¿no? Y lamentablemente se lleva a las de perder porque es como estar todo el tiempo en crisis, eso es lo que se siente, la gente puede llegar a sentir... Bueno, pero María Luján, está muy bien todo lo que vos decís, pero estamos así porque la gente es la que votó esto. Es cierto. Porque vos te la pasás votando al peronismo durante 20 años y después de tres gobiernos desastrosos y como lo dejaron el país en el 2015, volvés a votar al cuarto gobierno peronista y después te cansa la política, bueno, no sé. Se hace que va. Hay un 48%, no digo esto, pero un 48% que tendría que bajarse un poco del enojo porque fueron los que votaron esto, ¿no? ¿Cuánta gente? El hastío de la gente es el hastío con las decisiones de la gente que la única vez que votan algo que no es el peronismo siempre cuando están por darle la extrema unción al país. En el 2015 era así y ahora de nuevo. Y otra vez a lo mismo, otra vez a agarrar el muerto, otra vez a pagar la tarjeta, otra vez a que... Claro. Gente que acepta que para salir a la calle prácticamente tiene que salir armado y vira enrejado, después le suben la luz de una pista a tres pistas y hace un escándalo. Eso es cierto. Y lo hablábamos con Lombardi porque él que había estado en el sur en Neuquén con Macri nosotros le preguntábamos con Jorge ¿qué pasa después? Porque cuando las tarifas empiecen a subir cuando haya cambios que no va a favorecer a todos porque en definitiva va a haber alguna parte que va a tener que hacer más esfuerzo todavía inmediatamente son los del club del helicóptero se vuelven. Es bueno lo que dijo hoy Macri hoy se lo dijo a los empresarios. Otros. Si seguimos con la Argentina de la mía está de acá no salimos más y esa es la mía está que está muy bien que se lo diga a los empresarios también es la de mucha gente la que está bien nosotros queremos que no haya corte de luz pero no me subas la tarifa. Bueno, viste todos queremos no sé qué cosa queremos seguridad pero vos mirá lo que es el ejemplo de la semana pasada a ver abajo de un cartel de todos con Cristina en la matanza peronista de la provincia de Buenos Aires peronista de la República Argentina peronista los colectiveros que tienen la UTA que es peronista lo agarraron a trompadas a ver mi peronista designado por lo agarraron peronista bueno, eso es el peronismo entonces después escuchás comentarios de asío con la con la clase política bueno si vos sistemáticamente haces que la clase política dirigente de tu país sea el peronismo y es lo que la mayoría de los argentinos han hecho durante 20 años y vas a terminar desilusionado de la política el día que quizás le des otro gobierno le des poder suficiente recorremos que en el 2015 nosotros llegamos Cambiemos llegó con un diputado de cada tres un senador de cada cinco cinco gobernadores de 24 la CGT los Piquetés de todos más jugando en contra en el club del helicóptero entonces se hace difícil dar vuelta al país yo tengo confianza pero creo que esto del hastío de la gente se entiende tiene mucho que ver con la superficialidad con que se vota en la Argentina seguro perdóname pero seguro porque vos te pones a pensar que la gente te dice ah pero hoy la pregunta que campea en todos lados es ¿cómo van a hacer para gobernar con la CGT en contra? o sea es como que hubiera un destino fatal porque si no es el peronismo nadie puede gobernar hemos probado 70 años con el peronismo y cada vez no estamos igual cada vez estamos peor más en picada y todavía a mí me sulfura cuando vos decís esto recién me hiciste acordar algo que me sulfuraba en las marchas que había del año 2020 que participamos vos, yo, el Beto Brandoni Patricia Bullrich que era una banderada en todo esto escuchaba gente que te decía no pero ustedes yo lo voté a Alberto Fernández porque me pareció que era moderado me pareció que era una cosa absolutamente distinta entonces yo le decía señora mire si usted pensaba que era moderado y lo estaba designando Cristina ah no pero él iba a tener la piscera así pero Cristina iba a tener los votos esto es cuando a mí y vos sabés que hubo gente que está en nuestro espacio hoy que en su momento lo apoyó a Néstor cuando todos sabíamos que el modelo de Néstor era un modelo autoritario que lo había implementado don Gallego primero en Santa Cruz sin embargo por eso la gente se queja dice no pero no le encontrás sentido o sea esto no viene que vienen los trasladan de un país escandinavo al peronismo nació acá y lo vota la gente de acá claro sí, sí es exactamente así y me parece que repito cómo se va a hacer para gobernar este país a partir de de diciembre es una pregunta que nos hacemos todos porque dice receta mágica no tiene nadie fácil no va a ser lo que tenemos es una cierta experiencia nos parece creo en general de que hay que hacer cambios de entrada no postergarlo ni hacerlo gradual necesita un cambio rotundo de dirección de todas las políticas del país para poder dar vuelta y para hacer los cambios que nos permitan dar vuelta a esta situación de decadencia una cosa y se tiene también una experiencia con lo sucedido en la anterior gestión que yo creo que yo la diciendo siempre porque yo creo que fue una gestión exitosa exitosísima en casi todos los aspectos con problemas en la economía pero problemas porque no logramos algunos de los objetivos que nos fijamos porque además que tuvo un optimismo innecesario y falso pero entregamos un país que estos inútiles han llamado tierra arrasada y yo el otro día le pregunté a Rosy cuando tú me preguntas le dije si una sola de las características de los índices de la tierra arrasada nos iban a devolver porque nos tendrían que devolver un país con 80 mil millones de dólares de deuda menos nos tendrían que devolver un país con 7 puntos de pobreza menos nos tendrían que devolver un equilibrio fiscal a 0,4% en el primario nos tendrían que devolver un superávit comercial de 16 mil millones de dólares con la soja 340 hoy no hay un dólar en ningún lado nos tendrían que devolver 12 mil millones de dólares de reserva entonces todo eso fue un gran esfuerzo de 4 años de Cambiemos y del pueblo argentino que el propio pueblo argentino o por lo menos una parte importante de ellos decidió rifar en las elecciones de 2019 bueno ese cerro y se paga bueno la última muy cortita ¿qué opinás respecto de la candidatura de López Murcia jefe de gobierno? yo tengo toda la simpatía por Ricardo lo voté a presidente aquella vez que pudo haber que país diferente hubiéramos tenido si en aquel momento yo también lo voté en el 2003 López Murcia y Carrió entre los dos tenían como 40% de los votos ¿no? era si hubieran agarrado algún de la soja hubiera bueno otro país hubiéramos tenido creo que nos da una lección acerca de la importancia de la unidad ¿no? lo importante que es la unidad y no dispersar el voto y tener un votar no solamente un presidente sino también los diputados y los senadores que le van a dar poder bueno Ricardo se plantea como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y yo creo que es una persona absolutamente válida para ese lugar pero no creo que tenga una oportunidad política concreta de transformarse en eso después veremos qué es lo que claro cómo evolucionan las cosas y yo creo que tiene que cumplir un rol muy importante en el próximo gobierno porque es una persona capacitada con experiencia honestidad y que tiene todo mi respeto bueno Fernando muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Fernando un abrazo grande un beso grande a tu mujer y a Eva gracias gracias Jorge era el diputado Fernando Iglesias 18 23 minutos y bueno ya estamos en comunicación sin más trámite nos vamos a hablar con otro diputado en este caso representa la provincia de Buenos Aires es el diputado Sebastián García de Luca diputado cómo le va el doctor Jorge Enríquez María Luján Batallán lo saludamos buenas tardes María Luján hola Jorge hola cómo te va Sebas bueno hace días estuvo usted acompañando a Patricia Bullrich en San Nicolás y cómo está viendo que se está desarrollando la campaña y cómo ve cuál es la necesidad básica que tiene la gente cuando van recorriendo el interior de la provincia Mira en la campaña venimos muy bien tratando de consolidar lo que representa Patricia como candidata a presidenta dentro de Juntos por el Cambio y obviamente con muchos referentes y con muchos candidatos intendentes que vamos logrando ir definiendo todos los días así que en ese sentido venimos muy bien y obviamente con en lo otro que preguntaba María Luján con con referencias a la problemática de la sociedad obviamente que siempre aparece la cuestión económica pero en algo muy vinculado a la solución que puede dar Patricia Burrich a todos los conherencias en este caso que es dar una solución concreta a la inseguridad en la que vivimos un tema que viene este gobierno pateándose la pelota con un nivel de responsabilidad y de improvisación que nos deja a todos nosotros y a nuestras familias siempre han descubierto de lo que los ladrones y todo el sistema que gobierna la provincia de Buenos Aires permite que suceda y eso creo que es un tema central para nuestra campaña central para Juntos por el Cambio y que obviamente Patricia ha demostrado resultados concretos y una salida y una solución que necesitamos trabajar de manera urgente en nuestra provincia hoy tuvimos sí comparto totalmente hoy tuvimos un almuerzo con la gente de la cámara argentina franco argentina de empresarios la embajadora obviamente con la acompañamos con a Patricia bueno Hernán Lombardi Luciano Laspina y yo y fue muy importante la presencia de Luciano Laspina porque diseñó diseñó reseñó el plan económico que tiene pensado el gobierno con en casos que tenemos pensado de Juntos por el Cambio en caso de ser gobierno y bueno con la quicencia de toda la gente de allí Patricia también obviamente expuso y uno está viendo que día a día su figura más allá de los ámbitos como podemos decir el contacto diario y la empatía que genera con la gente también va creciendo en estos círculos a lo mejor que parece porque muchas veces dicen ustedes están muy bien con la gente de la calle con la gente común pero no logran parrasmar en los círculos profesionales o en los círculos empresariales o sindicales y creo que esto lo estamos consiguiendo paso a paso más allá de bueno unos chisporrotemos que hemos tenido en los últimos días que bueno hacen a la esencia lo que es la democracia y lo que es una interna partidaria vos cómo ves todo esto? Sin duda Jorge creo que la parte de los equipos y como se está vinculando con determinados sectores empresariales de nuestra sociedad que a veces falta poder tener ámbitos más más lógicos de una discusión y poder demostrarlo que ya sabes en la vorágine mediática no se puede ver o no se observa con lo que uno ve de los que son los equipos técnicos de Patricia y los planes de gobierno que ya vienen preparando me parece que es un punto importante que lo podamos ir plasmando porque sinceramente hay un volumen técnico un volumen de gobierno con personas que han sido parte del gobierno de Cambiemos pero que también hemos aprendido los errores y hemos aprendido también toda esta etapa de lo que ha pasado en nuestro país que es importante dar una solución concreta y una propuesta concreta para que la sociedad y los sectores empresarios y cada uno de los argentinos pueda haber no solo una persona con firmeza coraje y decisión sino con equipos y con planes de gobierno concreto Muy claro Bueno es fundamental tener la provincia de Buenos Aires sabemos perfectamente que a futuro la provincia no puede continuar con los distritos y las secciones electorales como las está teniendo hasta ahora y en un momento se habló de poder desdoblar lo que ya que ahora hay tanto desdoblamiento concurrencia y demás lo que es la tercera sección electoral que está a la matanza justamente en el medio de esa tercera sección electoral ¿existe la posibilidad o la gente de provincia del PRO o de Juntos por el Cambio trabaja en esto a futuro? No, la última parte perdón Sí la gente del Juntos por el Cambio o del PRO en particular están trabajando a futuro en ver de desdoblar un distrito que es lamentable que sea definitorio en una elección ¿no? Sí lo llevo más también a la capacidad de gestión que para eso está la política yo no tengo la menor duda que hay ciudades en la provincia de Buenos Aires donde la autoridad municipal está despegada completamente de la cercanía que requiere para la solución concreta entonces entonces tener distritos muy grandes no solamente en territorio sino en cantidad de habitantes y por ende demandas de gestión que con un intendente es muy difícil lograr tener esa solución para los vecinos entonces creo que nuestra provincia por nuestra amplitud territorial requiere un nivel de descentralización en la gestión que otorgue más poder y más facultades a los intendentes que si no es inviable desde La Plata o como nos viene pasando como Kicillof con personas que son de la capital federal que no tienen la más mínima idea de donde queda la provincia de Buenos Aires y por ende como es nuestra Dios y gracias en nuestros problemas hace falta tener personas que sepan gobernar nuestras provincias acto siguiente tener la seguridad para empezar a dar más autonomía a los intendentes que son quienes conviven con esos problemas pero a su vez también te agrego esto que bien decís que es necesario discutir la división de algunos municipios para poder darle realmente soluciones si no es inviable así como están planteadas ciertas municipalidades es inviable poder dar solución concreta a tanta demanda y tenemos casos que han dado rédito en ese sentido en lo que han sido divisiones en las últimas décadas por ejemplo que era el viejo distrito de General Sarmiento que luego se dividió en José Paz San Miguel y Malvinas o el mismo como pasó en Morón que se dividió entre Morón y Úrlina que es necesario observar las mejoras que ha habido obviamente no en todo porque no en lo mismo también de lo que ha sido el caso de Coquindra Torre con lo que se sepa pero es inevitable que es un punto que necesitamos discutir a fondo al momento de asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires que insisto nosotros nos necesitamos como eje de gobierno nacional también no podemos gobernar en el país si la provincia de Buenos Aires sigue en manos de Kicillof o va a ser muy difícil poder convivir con dos esquemas tan diferentes cuando la educación y la seguridad por ejemplo de 16 millones de habitantes que vivimos en la provincia de Buenos Aires esté en manos de Kicillof entonces hace falta que todo ese cambio venga unificado y que así como necesitamos ganar el gobierno nacional venga a la mano inevitablemente y lo pongo como un punto central necesitamos que la provincia de Buenos Aires tenga la misma sintonía que el gobierno nacional bueno esperemos que así sea diputado desde ya muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias Sebas un fuerte abrazo y gracias estaba con nosotros el diputado Sebastián García de Luca 18.32 minutos nos vamos a la pausa ¿te parece? si como no vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fist vamos a cuidarte en un fist venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 18-34 18-34 minutos y bueno tenías cosas para decir antes porque ya tenemos una nota muy importante no, no, no vamos a suspender el editorial para después mientras tanto estamos viendo que el profesor volvió a dar clases en la UBA estamos viendo que una candidata gobernadora de Río Negro Silvia Orne que fue compañera mía en su momento en la legislatura parece que está recibiendo ha recibido fondos millonarios para la campaña y por el otro lado también que en Neuquén tampoco las cosas están siendo muy transparentes por parte del oficialismo gobernante allí y también que aparece Scioli con Mayra Mendoza estas son las novedades que uno acaba de las novedades políticas las novedades políticas y quiero hacer un breve porque me acabo de enterar por una nota de Claudio Escribano un gran amigo que falleció un gran periodista que lo frecuentaba muchísimo la verdad un tipo que parecía salir de otra época por su cultura general porque aparte era alguien que amaba profundamente la ciudad que es el periodista Mariano Gulich seguramente quienes me están escuchando lo deben conocer particularmente Osvaldo estoy seguro como bavisado y antiguo lector de La Nación sobre todo antiguo no sobre todo antiguo antiguo en el sentido de que lo lees desde chiquito tu papá te enseñó a leer con el doctor Pérez San Martino que era médico te enseñó a leer con La Nación pero la verdad que me hizo sobre todo muy linda la nota que le escribió ese gran periodista que es y la verdad que tiene una pluma maravillosa que es José Claudio Escribano me deja que los presente oficialmente a quienes tenemos acá porque no saben quién está hablando en este momento está el doctor Osvaldo Pérez San Martino y también lo tenemos en comunicación a bueno yo soy fanática del blog de él que es el doctor Andrés Rosler la causa de Catón bueno que nos van a hablar un poquito de este recorrido histórico del peronismo bueno y vos sabes muchísimo más de esto ¿no Jorge? Sí pero el tema de Osvaldo Pérez San Martino quiero señalar que Osvaldo Pérez San Martino no es invitado sino que es conductor de este programa lo que pasa es que últimamente por compromisos asumidos con la Universidad de San Andrés no puede estar permanentemente en el programa pero y junto a él está Andrés Rosler que es uno yo diría que es no solamente un enorme jurista sino que también bueno vos hablas del blog yo lo veo muchos los sigo en Twitter pero aparte es alguien yo en YouTube soy más moderna pero bueno tiene unas conferencias maravillosas la gente que lo puede escuchar sobre todo porque bueno tiene un artículo también que es si querés una garantía anda a comprarte una tostadora que quiero que nos nos cuente un poco esto que justamente a partir del disparador va a ser este artículo Andrés buenas tardes ¿cómo andás? Buenas tardes muchas gracias por llamar bueno el disparador es este artículo alguien escribe un libro como con un título La ley es la ley un libro maravilloso de punto de vista de todo punto de vista pero particularmente para los abogados me parece un libro muy potente escribe uno con un título que aparentemente es disruptivo si querés una garantía comprate una tostadora me pareció la verdad que explicarnos un poquito y de ahí con Osvaldo vamos a saltar al artículo que publicaste hace poco en Infobae que se relaciona mucho con algo que estoy siguiendo muy activamente y que un amigo común Federico Morgenstern estuvo sinceramente espectacular cuando fue a declarar en ese circo mediático es el circo que montó el kirchnerismo que es el juicio político a juzgar a un tribunal por el contenido de sus sentencias disparate si lo hay largamos con la tostadora bueno la tostadora surgió a raíz de la discusión de los fallos que se están discutiendo a su vez en esta comisión de juicio político uno es el fallo Muña y otro el fallo Batalla y ambos fallos son discutidos a su vez porque el primero el fallo Muña decidió aplicar la garantía bueno si la garantía o el principio de la ley más benigna a un caso de lesa humanidad como si los casos de lesa humanidad o en esos casos no se aplicara todo el paquete de garantías y derechos humanos lo cual sería muy difícil de explicar que en nombre de los derechos humanos en casos en los que se discute la violación de los derechos humanos precisamente se ignorara alguno de estos derechos humanos porque impide que seguimos al resultado que nos habíamos planteado bueno en ese caso particular no a un condenado por lesa humanidad no le podemos aplicar un derecho humano precisamente lo cual es imposible de reconciliar con la idea de un juicio en un juicio por supuesto puede haber gente acusada o condenada que se va a dar juicio y que no goza de nuestras simpatías o para facilitar la discusión asumamos que es el mismísimo satán el que se va a dar juicio ya desde la edad media se decía que si satán es llevado a juicio bueno tiene todo el derecho de defenderse debemos respetar el debido proceso etcétera etcétera de ahí viene esta idea de que si usted quiere una garantía compre una tostadora suponiendo que si compre un artefacto doméstico se van a respetar mis garantías no es lo que ocurre con el derecho penal esta distinción a lo mejor bueno a lo mejor no sé si somos abogados nosotros a lo mejor esto que vamos a hablar ahora puede ser muy técnico pero evidentemente Andrés lo sabe bajar bien al llano y por supuesto Osvaldo participamos también esto que te quería preguntar Andrés era sobre esta distinción que haces entre el minimalismo judicial y el maximalismo judicial si en realidad es algo yo no inventé el minimalismo y el maximalismo obviamente es una noción que viene de la discusión estética pero que filósofos del derecho o incluso penalistas la aplican por ejemplo Ferragioli para Ferragioli el derecho penal garantista es minimalista porque está dispuesto a que algún culpable no sea castigado debido a que se protegen sus derechos en cambio el maximalismo que es una manera de referirse al así llamado punitivismo cree que tenemos que condenar a una persona que consideramos precisamente culpable a pesar de que para lograrlo tenemos que violar sus derechos y garantías entonces cuando me refiero al minimalismo judicial me refiero a la conducta de un juez o la actitud de un juez que dado que tiene que atarse las manos en términos legales no le queda otra alternativa que por ejemplo absolver o si quiere en general beneficiar a una persona precisamente porque no quiere violar esos derechos fundamentales el maximalismo razona al revés ya sabe a dónde quiere llegar no se ata las manos ante la ley sino que al revés usa la ley yo decía en el artículo como un espejo o una caja de herramientas para lograr lo que ya se había propuesto de antemano lo cual hace mucho tiempo cuando yo estudiaba derecho eso era ser considerado un fascista o un nacional socialista y no en el buen sentido de la palabra nos decían eso es lo que hacían los nazis y por lo tanto había que evitarlo a todo precio incluso si el acusado fuera Satán el propio Satán tiene derechos que son sagrados durante un juicio si no vamos a hacer juicio y no sé qué le vamos a hacer a Satán que quede claro con una leyenda como suele aparecer en paquetes de cigarrillos o ahora de hecho en cualquier clase de producto esto no es un juicio no hacer en sus casas no repetirlo etcétera etcétera Osvaldo es muy importante esto que dice Andrés porque el kirchnerismo está sosteniendo que los jueces de la corte que fallaron por la aplicación del 2x1 en Muiña y después en el batalla que es el fallo siguiente luego es que el Congreso sanciona esa ley interpretativa que en realidad significa una ley penal retroactiva solo Rosencrantz que ellos están a favor de la represión o del genocidio etcétera etcétera bueno o que quienes escribimos Andrés mucho más pero yo he contribuido con algunos artículos de divulgación también y muchos otros elogiando el voto de la mayoría en Muiña y la solitaria disidencia de Rosencrantz en batalla también somos represores o aliados o cómplices bueno no somos simplemente aliados del Estado de Derecho de las garantías constitucionales y si creemos en eso realmente y si no lo usamos solo como un arma para la persecución de nuestros enemigos entonces tenemos que concedérselo también a quienes más detestamos y casi que te diría primero que nada a ellos porque esa es la prueba de nuestro compromiso con los derechos humanos recuerdo siempre la frase de esa notable mujer que es Graciela Fernández Mejide que decía la justicia que negaron a mi hijo yo no se la quiero negar a los que a los represores y si a los 70 años les corresponde la domiciliaria que así sea paradójicamente cuando nos están acusando a nosotros viste yo hablo a los a los Pérez San Martín o a los Morgensen a mí a los Roller que nos acusan de fascistas ellos están aplicando un derecho que tiene su origen en el nazismo ¿no es cierto? Bueno o su origen o en todo caso su estructura es muy similar es muy difícil distinguir la discusión actual de la discusión del nazismo o de algunos o en las que participaban algunos juristas nazis como por ejemplo que a Schmitt que tuvo varias etapas pero en su etapa más polémica él precisamente decía no podemos tomar el camino liberal según el cual no puede haber delito sino mediante la aplicación de la ley sino que tenemos que asegurarnos de que ningún culpable quede impune y con eso había que hacerlo incluso a expensas de los derechos de los delincuentes porque precisamente decía él los delincuentes no tienen derechos adquiridos es la misma discusión solo que ahora se le aplica a casos de lesa humanidad claro el así llamado represor ya es en esa concepción un delincuente o sea el juicio sería una farta porque ya el resultado lo sabemos de antemano precisamente un juicio una garantía constitucional y penal en este caso nos provee un medio pero no nos dice nada sobre el resultado el resultado surgirá de la aplicación de ese medio claro hay gente que no puede ser beneficiada en un juicio pero entonces si esto es un juicio en el cual hay una parte que no puede ser beneficiada esto es un chiste judío hay un viejo chiste que contaba Norman Erlich que se encuentran dos judíos y uno le dice al otro che me enteré que se quemó tu negocio y el otro dice no callate la semana que viene eso es fraude no es un juicio yo les recomiendo bueno muchas cosas de Andrés pero él realizó unas entrevistas por la Universidad de San Andrés a Martín Farrell y a Andrés estoy sí a Jaime Malamud Gotti perdón a Jaime Malamud Gotti que fueron algunas de las personas que contribuyeron con sus ideas a la a la formulación de los juicios a las juntas y a los a los a los guerrilleros en la época de Alfonsín es muy interesante porque ellos defienden que lo que más anhelaban era el respeto sagrado de las garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio y después critican lo que llaman la segunda oleada que empieza en 2003 2004 de estos llamados juicios de lesa humanidad precisamente porque se violaron algunos de estos principios que para el constitucionalismo son sagrados como juristas ambos colegas les bueno colegas abogados yo no me quiero autotitular jurista eh qué opinión les merece el juicio político y alguna referencia también a que esto parecería que es un destino trágico que tiene el peronismo con la justicia bueno lo del peronismo déjamelo a mí no quiero comprometerlo Andrés porque él es un teórico es un jurista en serio así que yo le pediría a él que nos diera su impresión del juicio político y después si hay tiempo yo hago algún condimento la nota la nota la nota de Infobae está bien es muy enjundiosa desde el punto de vista jurídico pero también tiene algunos ribetes políticos Eva Osvaldo o sea que no 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 hasta qué punto podemos establecer esa línea tajante entre lo que es político de lo que es estrictamente de técnica jurídica ¿no? Sí Andrés Andrés Sí bueno a veces es difícil despolitizar la discusión pero en estos casos creo y por eso nos quejamos si tenemos un mínimo de buena voluntad yo creo que se puede distinguir acá el problema no es político acá se está discutiendo mejor dicho podemos separar la política del derecho en la discusión de un fallo si bien se suponía que no iban a iniciar un proceso de juicio político por el contenido de los fallos como se puede apreciar en las audiencias de esta comisión claramente están discutiendo el contenido de los fallos el del 2x1 en el caso de Muña me parece que es clarísimo cómo se atrevieron los jueces a desoír las abrumadoras movilizaciones imagínense que si los jueces empezaron a tomar decisiones los fallos penales dependieran de cuánta gente está en la calle qué le pasaría a Cristina por ejemplo si fuera porque uno nunca sabe cuánta gente va a salir y el punto es que en este momento de la civilización que pidamos volver a la época cuando éramos cazadores recolectores donde todo se resolvía en la calle bueno no había calle pero tampoco había instituciones y el que dominaba el espacio bueno tenía razón esto es un retroceso inimaginable creer que un juicio penal pueda depender de la cara del cliente de las encuestas del poder de la plaza es algo que francamente cuesta pensarlo cuesta tomarlo en serio pero el problema es que tenemos una comisión en el Congreso de Juicio Político que está discutiendo exactamente estas mismas cosas son derechos humanos fundamentales Osvaldo si no sin duda es una farsa de eso se aprovechan la mayoría de uno que tiene en la comisión de juicio político para montar esta apuesta en escena a sabienda de que después no va a tener ningún resultado porque no tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pero realizan estas audiencias donde pretenden encontrar no sé qué porque las preguntas son absurdas y llevan por ejemplo a funcionarios judiciales y les preguntan sobre las sentencias que opinen o si participaron las sentencias están ahí si lo que se discuta es el contenido no se requiere ninguna prueba está ahí y además los autores de la sentencia son los jueces los funcionarios judiciales podrán preparar borradores proyectos pero en definitiva hacen lo que los jueces les indican o sea que el solo interrogatorio a los funcionarios judiciales o algunas personas por ejemplo Sebastián Garay es funcionario judicial en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte o Guillermo Garay que es también funcionario judicial en la Corte ellos fueron llevados ahí solamente porque son hermanos de Alberto Garay que es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y ese es el único motivo Sebastián es el hijo y Guillermo es el hermano llegan a un punto porque el sitio perdón uno de los juicios que motiva una de las causas que motiva este juicio político es el fallo dictado en la causa promovida por el Colegio de Abogados de la Ciudad con relación a la ley 26080 sobre el Consejo de la Magistratura de 2006 que recién se declaró inconstitucional hace un par de años pero esa causa fue promovida por el Colegio como institución que tenía otro presidente en ese momento el abogado que la patrocinó nuestro amigo Ricardo Ramírez Calvo y no tiene digamos Alberto Garay es actualmente el presidente del colegio pero eso no tiene ninguna relación con que algunos parientes suyos trabajen en la corte es decir es una persecución hasta de carácter familiar perdón no sé a quién interrumpir no 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 te decía que no son declaraciones testimonianes sino que parecen declaraciones indagatorias en algunos casos en otros casos se llega al extremo de que ayer un periodista Martín Granos que hablaba del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires diciendo el colegito que nutrió a todas las todos los a todos los gobiernos militares a todas las dictaduras y ahí hemos tenido bueno Alberto Garay está insospechado de haber participado en dictadura alguna por eso te digo que es como una es todo muy sesgado muy muy y sacando dos puntos altos que han tenido quienes fueron a declarar a prestar declaración testimonial que para mí los dos puntos más altos fueron Federico Morgensen que los puso los puso en el quicio por un lado y por el otro lado ayer Germán Garabano que también dijo de ploro que se esté haciendo un juicio político a los ministros de la corte porque esto daña las instituciones de la república pero me parece que las reflexiones que están haciendo ustedes me parecen muy acertadas y una pregunta más que te haría a ambos bueno vos quedó pendiente lo del peronismo te quisiste escapar por la tangente Osvaldo no no yo no quiero perdón quiero con todo gusto pero digo ya que lo tenemos Andrés bueno por eso te digo la última vez que esté con nosotros lo aprovecharía él por eso te digo Osvaldo no me quiere herir por eso no quiere hablar de peronismo ¿y por qué te va a ir a vos? y tenemos discusiones sobre este tema con Osvaldo en fin pero eso es para otra oportunidad para otra oportunidad más de una vez le hemos invitado a Ramírez Calvo al programa y te digo que Ramírez Calvo es capaz de hacer un programa de los programas Omnibus quedarse los sábados circulares de Mancera exactamente no digamos tanto porque se denota la edad Osvaldo hacerle la pregunta que más te parezca pertinente Andrés son tantos bueno yo le voy a hacer una pregunta que va a ser un anuncio porque Andrés mencionó a Carl Smith y debemos debo decir que tuvimos el privilegio de que mencionar una cita de él en lo que él llama su etapa polémica que a la que no suele referirse tanto la tiene ahí como una etapa que la pone entre paréntesis pero Andrés está por publicar un libro sobre uno de los libros fundamentales de Carl Smith que es el concepto de lo político yo comprendo que es de una complejidad que es imposible de sintetizar pero tal vez nos puede decir básicamente cuál es la importancia de esa obra en el pensamiento de Carl Smith y en el pensamiento político en general bueno muchas gracias Osvaldo yo podría decir que todo lo que aprendí del liberalismo lo aprendí de Carl Smith sobre todo de su época polémica donde él hacía esas críticas al liberalismo pero lo describió mejor que nadie por ejemplo esta idea de que debemos respetar el principio de legalidad caiga quien caiga incluso si el mismísimo diablo lo estamos llevando a juicio por eso me parece que es importante estudiar a los que no piensan como nosotros con el agregado de que Smith no toda la vida fue nazi sino que antes de colaborar con el nazismo hasta 1932 mediados del 32 antes de las fatídicas elecciones que terminarían conduciendo al nazismo al poder él abogaba por la prohibición del partido nacional socialista y y y y yendo a la idea central del concepto de lo político que es sobre lo que trata el libro el concepto de lo político dice que la distinción fundamental del pensamiento político es la distinción entre amigos y enemigos lo cual hoy no suena muy popular pero lo que él quiere decir es que todo orden político se forma incluyendo a la gente pero excluyendo por ejemplo a los nacionalsocialistas a los que él no quería permitirle la entrada ese es el núcleo del pensamiento político de Smith los liberales tienen que darse cuenta de que también tienen enemigos no tiene sentido negar entonces que la política es conflicto la idea es estar preparados y saber qué hacer qué instituciones tener cómo hacer para resolver el conflicto pero negarlo es suicida y esto es lo que le pasó a la república de Weimar en 1932 claro si ahora cerrando porque nos quedan dos minutitos nada más así que sería muy lindo poder escuchar a los dos cerrando el programa en la jornada de hoy bueno yo si para no que no piensen que esquive el bulto voy a decir lo siguiente tenemos una larga historia lamentablemente de asedio a la justicia independiente y ha habido asedios de distintos signos pero indudablemente en las últimas décadas el peronismo tiene una responsabilidad mucho más importante que otros partidos en eso y desde su fundación Perón asume como presidente constitucional el 4 de junio de 1946 y el 8 de julio es decir 34 días después el presidente del bloque de diputado peronista Rodolfo Decker que simplemente cumplía las órdenes pero promueve el juicio político a la corte y pues como tenían amplia mayoría lograron echar salvo a uno Tomás Cazares que lo habían designado y así designaron una corte completamente adicta a tal punto que esos jueces integraron después fueron convencionales constituyentes del peronismo y no me da el tiempo para mencionar algunas acordadas con una reflexión a nosotros tampoco nos está dando el tiempo porque ya no tenemos que ir pero para decirnos la última frase para ponerle el moño a esto que tenemos que terminar con estas persecuciones tenemos realmente la única garantía de la república es un poder judicial independiente no significa que nos gusten o nos disgusten los fallos yo escribí Andrés en contra del fallo de la mayoría en batalla no se nos ocurrió pedir el juicio político de los jueces que dictaron ese fallo porque bueno fue una interpretación a nuestro juicio enormemente equivocada pero debemos respetar también las opiniones equivocadas muchísimas gracias nos corren muchísimas gracias Obaldo Andrés que quiere cerrar bueno más que nada saludarlo porque Andrés sabe porque cuando da alguna charla y demás enseguida yo me engancho y me a veces una vez no me acuerdo me contestó algo que yo había preguntado y me dio hasta emoción así que soy cholula suya Rosler ¿cómo se llama el blog? el blog La Causa de Catón muchísimas gracias me han tratado como en casa que es una manera de decir porque en casa no me tratan tan bien bueno y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si os quiero y lo hemos tenido acá también que llegó un poquito tarde y la verdad que no podíamos interrumpir a nuestro querido amigo Gastón Emens de la juventud de la asociación saludar que nos vamos chau hasta la semana que viene hasta la semana próxima chau 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 Gracias.